El amor de los sueños El amor de los sueños El amor de los sueños Esa es la gana. Las cosas de compras que contigo viví, en copias de amor Insueltos, insueltos Fuerte en el tiempo, para pensar mejor Insueltos, insueltos No quiero pensar en ti, en su años, para no hacerte el amor No quiero pensar en ti, en su años, para no hacerte el amor Como si fuera un cuello, yo te voy a amar Y con la fuerza que necesito, abriré la puerta para que te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!